¿Qué pasa con el reporte del paso de la tormenta tropical Nate? Quince desaparecidos y para conversar un poco sobre la situación actual en ese país vamos a establecer contacto con el periodista Armando Gómez, él está en San José de Costa Rica. Armando, estamos vía telefónica, bienvenido, buenas tardes. Un gusto saludarte Gustavo y un gusto saludar a la teleaudiencia de CB24 Noticias. Efectivamente, como usted ya lo destacaba, seis personas efectivamente han fallecido a raíz de la emergencia de esta tormenta tropical y el número de personas desaparecidas oscila entre quince personas, a veces llega a veinte personas. Todo depende del transcurso y los reportes que se estén dando efectivamente por diferentes cuerpos de socorro y de emergencias que tiene apostada esta nación centroamericana, Gustavo. Fíjese, el reporte que dan las autoridades, dicen que la información que se maneja es que podría aumentar en las próximas horas, sobre todo con el número de desaparecidos, porque hablaban de dos embarcaciones que están en estos momentos las autoridades de Cuarta Costa buscando, haciendo rastreos. Entonces, ¿el número de víctimas podría aumentar? Sí, claro, podría aumentar, por supuesto, podría aumentar, porque este fenómeno climatológico no solamente está afectando las condiciones meramente en tierra firme, sino también en el mar en diferentes ocasiones. Hay que aclarar un punto, aunque este fenómeno se está dando en el Caribe, la mayor afectación la están teniendo comunidades y sobre todo una provincia en específico, o la provincia donde está el punto de atención, que es la provincia de Guanacá, está ubicada en el noroeste del país. Sí, eso es lo que no se puede comprender mucho, por qué sí se está formando, si se formó la tormenta en el mar Caribe, los más afectados están del otro lado de la costa del país. Sí, Gustavo, esto se explica rápidamente con una pequeña locución o por lo menos explicación de expertos en geología y también geografía, que explican que Costa Rica es un país bastante quebradizo o con una geografía bastante irregular. Entonces, la afectación directa, los vientos directos crean una especie de valloprotección hacia la zona Caribe y la afectación va directo hacia estas zonas, ¿verdad? Hablamos del Valle Central de Costa Rica, hablamos del Pacífico Central, hablamos del Pacífico Sur y la zona en donde, como recalcamos, está el punto de atención, que es la zona de Guanacaste, el Pacífico Norte. Estas afectaciones suelen ocurrir, ordinariamente, confiándonos que se ocasionan en el Caribe. Hablamos de que estos territorios, por lo regular, donde ocurren estas afectaciones, están por debajo, ¿verdad?, de los 300 metros sobre el nivel del mar, y esto ocasiona esas afectaciones, Gustavo. Sobre todo hablamos de la bajura guanacasteca. Para aclarar un poquito a la gente que no es de Centroamérica, la bajura guanacasteca se ubica a 200 metros por encima del nivel del mar en promedio. Estamos hablando de las comunidades afectadas, estamos hablando del Cantón de Carrillo, estamos hablando del Cantón de Nicoya, de Santa Cruz, inclusive, y estas afectaciones hacen que los ríos se llenen. Estamos hablando también de que la provincia de Guanacasteca se caracteriza muy pintorescamente porque el río Tempique casi que atraviesa toda la provincia, por lo menos en esta provincia ese cuerpo de agua atraviesa cerca de cinco cantones, y son por lograr tierras bastante bajas, o por lo menos no hay un cañón que haga contener las aguas, y que el río, y eso ocasiona que el río se pervierta o no se salga de su cauce. Armando, también las autoridades han reportado 24 horas, que ha llovido 24 horas de forma continua, y que esto podría ser mucho más de lo que se esperaba para el mes de octubre. Entonces, el futuro con respecto a las lluvias, pasado este fenómeno, podría también fortalecerse, lo que sería, o ponerse mucho peor las situaciones por efecto de las lluvias en Centroamérica, específicamente en Costa Rica. Sí, efectivamente, Gustavo, estamos hablando de que solo en un día, o mejor dicho, solo un día, o en solo 24 horas, llovió lo que tenía que llover en un mes con tantas precipitaciones como, por ejemplo, octubre, que era lo que destacaba el director del Instituto Meteorológico Nacional. Estas precipitaciones son irregulares. Hay otra aportación muy importante que hay que hacer en este tema, la clase de lluvia que está cayendo en Costa Rica. La clase de lluvia que está cayendo en Costa Rica es un poquito artística para la época y para la época lluviosa, ya que es lluvia monzónica. ¿Y qué es lluvia monzónica? Bueno, la lluvia monzónica es característica del suroeste de Asia, ¿verdad? Casi siempre se da en época entre enero y abril del año. Y por lo regular, esta lluvia monzónica viene acompañada por precipitaciones copiosas que son continuas y que, por ende, ocasionan las hienas o el rebosamiento de los ríos. Y por eso vuelven tales tales. Armando, también se hablan de rutas cerradas en Costa Rica. Por supuesto, se hablan más de 20 rutas cerradas, ¿verdad? Y sobre todo derrumbes, que es lo que afecta el cierre de estas rutas. Estamos hablando de rutas claves para la exportación y para el comercio costarricense. Estamos hablando de la ruta 27, estamos hablando de la ruta 32. Acá vemos cuál es la ruta 27. La ruta 27 es una autopista que conecta al Valle Central con el Pacífico, con el Pacífico Central, con el Pacífico Norte. Y en el caso de la ruta 32, es una ruta clave porque de ahí van o llegan las exportaciones que entran a Costa Rica o que el país lleva hacia el exterior. Es la ruta Braulio-Carrillo y que es atravesada precisamente por una serie de irregularidades geográficas que favorecen los derrumbes. También estamos hablando de afectaciones en una zona de la cual tal vez la gente no está haciendo tanto eco, que es la zona de Los Santos. La zona de Los Santos se ubica en el sur del Valle Central. Para que tenga una idea, la gente que ha logrado venir a Costa Rica o que no ha logrado venir a Costa Rica, esta zona se ubica hacia el sur de la ciudad de San José y se caracteriza por elevaciones de 3.000 metros y, por supuesto, todas estas montañas bastante precipitadas favorecen, o con bastante altura, favorecen los derrumbes o terraplanes. De hecho, en esa zona es donde se están reportando una gran mayoría de desaparecidos que, como hablábamos, fluctúa entre 15 o 20, pero el número oficial que se maneja en este momento es 15. Otra cosa que quería hacer referencia es que las autoridades han dicho que deben dejar las líneas de emergencia exclusivamente para emergencias graves, situaciones graves. ¿Qué está pasando en Costa Rica con estos números de emergencia, con los servicios de emergencia? No, no estamos hablando de que la gente ha saturado, pero lo que quiere hacer más bien la Comisión Nacional de Emergencia, los cuerpos de socorro, de rescate, es evitar precisamente la saturación del 911, que es el número de emergencias. Lo que habilitó la Comisión Nacional de Emergencias es un número de reportes de incidentes. Esos números los repasamos rápidamente. Son el 506-22-75-2874. Perdón, me corrijo porque el número es 2210-2775, o si no, el 2210-2874. Eso, antemano, poniendo el código numeral de Costa Rica, que es 506. 506, sí, allí los tenemos en pantalla, más el código numeral de Costa Rica, el prefijo 506. Armando, las condiciones actuales, ¿cómo están en estos momentos? Tú que estás en el Valle Central, en Costa Rica, ¿cómo están en estos momentos el tiempo, las condiciones del tiempo? Bueno, Gustavo, voy a permitirme hacer un pequeño comentario que aligera un poco la situación tan grave que está viviendo el país, que está en alerta roja. Ahora, literalmente, estamos en una condición en la que parecemos paz, literalmente, porque no deja de llover en Costa Rica, sin embargo, vemos ríos desbordados, vemos aceras desbordadas, porque no llovía en Costa Rica, por lo menos no se tenía recuento que llovía en Costa Rica, desde hacía, o tan fuerte, o de forma tan monstónica, por lo menos desde la época de los 70, de 1970, del siglo anterior, ¿verdad? Y no para de llover, esa es la tónica, esa es la tónica, no para de llover, es lluvia conviosa, es lluvia fuerte, es lluvia que a veces tiene lazos de intermitencia, pero esos lazos no duran más de cinco minutos. Entonces, es un trabajo incomiable para mucha gente, pero por otro lado, tenemos la ventaja de que aquí en Costa Rica a los empleados públicos se les dio asueto nacional, y eso ha significado un dinamismo a la hora de andar en las calles para las personas que aún están trabajando dentro del sector privado. Una recomendación que hace, por cierto, o una acotación que hace el presidente de la República con base en una recomendación de la Defensoría de los Habitantes, es en el caso de los trabajadores que estén en construcciones bastante pronunciadas o bastante altas, para que sus patronos les den libre para evitar un posible accidente debido a estas lluvias, porque el piso, literalmente, calle, acera, están muy, muy resbalosos y llenos de moho, debido a estas precipitaciones que se presentaban hace hace 40 años en Costa Rica. Muchas gracias, Armando. De verdad, vamos a estar bien pendientes, excelente por tu reporte, y vamos a estar bien pendientes del desarrollo, de la información que se puede generar en Costa Rica, como tú bien lo decías, en alerta roja por el paso de la tormenta tropical, Nate. Muchas gracias. Gustavo, Gustavo, nada más para agregar a este reporte, el gobierno de Costa Rica aclara que todos los aeropuertos siguen en funcionamiento, a pesar de que se han cancelado vuelos. Siguen funcionando el aeropuerto Juan Santa María, el aeropuerto Daniel Duber, que son como los principales, y también aeropuertos subyacentes. No se han detenido los vuelos en Costa Rica, y nada más era acotar ese dato para las personas que tienen que salir de Costa Rica o que quieren llegar a Costa Rica por alguna u otra razón. Ahora me das oportunidad para decir otra cosa, información importante que el presidente afirmó, el presidente Luis Guillermo Solís en Costa Rica, en la rueda de prensa que hace minutos dio con toda la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica, dice que no se ha requerido cooperación internacional. ¿Cómo están funcionando los albergues y, bueno, en cuál momento se podría activar también la solicitud de ayuda internacional para emergencias como esta? Muy bien, este es un tema muy importante que abordó el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. No se ha requerido ayuda internacional porque lo que está poniendo a funcionar el gobierno, el estado de Costa Rica, son los comités de emergencia de la Comisión Nacional de Emergencias. Estamos hablando de comités regionales que operan a veces por cantón, a veces operan por comunidades que son vulnerables a este tipo de eventos climatológicos, por lo menos, y también en estos comités colabora mucho la empresa privada. Como hemos visto en el caso del cantón de Carrillo, es donde una planta que siembra melones, que siembra arroz, está colaborando para poder evacuar gente. Y también esto está ocurriendo en otras zonas de la geografía costarricense. Entonces, por eso no se ha requerido ayuda internacional. Ha habido una especie de solidaridad y el deber ser de la comisión y de los comités que están atendiendo. Por eso, la emergencia no se ha desbordado, ¿verdad?, como un río, haciendo tal vez la analogía en cuanto a las situaciones que se han presentado. Lamentablemente son seis personas muertas y de ahí quince personas desaparecidas que podrían subir, ojalá que no. Esa es la previsión de las autoridades. Muchas gracias, Armando. Gracias por este reporte. Un gusto, Gustavo. Un gusto saludarlos. El periodista Armando Gómez desde San José de Costa Rica, haciendo referencia a los últimos datos de la emergencia y alerta roja decretada en ese país por efecto del paso de la tormenta tropical.